Estudian aquí y reciben... ...Felipe ha inaugurado el Seminario Económico de España-Florida, un eje que representa el 5% de nuestro comercio global con Estados Unidos. En Florida están instaladas 300 empresas españolas que emplean a 18.000 personas. Hasta ahora eran sobre todo filiales de grandes compañías, pero cada día más también pequeñas y medianas. Tenemos que abrir una empresa de 4A que... ...a gran capacidad de suficiencia. Por primera vez exportan o se establecen fuera de nuestras fronteras. Antes de...